Son aproximadamente 40 bateas que están en proceso de construcción, de consolidación y estamos haciendo la supervisión pertinente para revisar los detalles, las observaciones de los vecinos, de los consejos comunales que siempre son importantes revisarlas y por supuesto aquí en Santa Ana que tenemos todavía un trabajo articulado que desarrollar con ellos en función de la adecuación.